Madrugadas llenas de romeos y julietas hechas de papel Se les va la tinta de sus besos con un vaso de licor Promesas que son mentira y canción al tiempo Las sirenas y el neón ardiendo Me recuerdan que la noche fue pesadilla para solitarios Y un respiro para aquel que supo volver Haciéndole caso al sueño Mientras duerme la ciudad Carnaval de soledad Que cambiará los trajes por disfraces Mientras duerme la ciudad Avenidas sin final Que enredarán sus venas Con tus penas Con tus penas Si en el alba suenan campanadas Y en el alma estalla el corazón Es momento de volver a casa Y desconfía del juglar Que invita a soñar Haciéndole caso al sueño Mientras duerme la ciudad Carnaval de soledad Que cambiará los trajes por disfraces Mientras duerme la ciudad Avenidas sin final Enredarán sus venas Y enredarán sus venas Con tus venas Con tus venas Con tus venas Ah, ah, ah